El novio, ahí viene un perrito. Qué genio, por favor, ese perrito. ¿Qué raza es Diego? Mira lo chiquito que es. Muy hermoso. Mira lo que es. ¿Qué tal como padre del perrito? ¿Bien? Increíble, se me está dando muy bien. ¿Sí? ¿Lo cuidas? Sí, sí, lo cuido. Te estás preparando, ¿no? Sí, me estoy preparando. Ya planificando un lele, viste la próxima subicada. ¿Y planificamos hijos?